se largaron en la sexta carrera premio Don Lomba trata de hacer la delantera del número 6 SuperSaf medio cuerpo de ventaja lo sigue por dentro el 2 Tappit Liberal a 3 cuartos cuerpos por fuera el 7 Steve Watch a 3 cuerpos cortes a la cabeza del 5 Virrey al pescuezo adentro el 1 más que Velo a medio cuerpo por fuera el número 8 Ezequiel cierra la marcha el 4 Sanzu en los últimos 650 el 2 Tappit Liberal 2 cuerpos y cuarto lo sigue el 7 Steve Watch los de la sexta ya están en la recta final 500 para el disco el 2 Tappit Liberal 3 cuerpos de ventaja lo sigue el 7 Steve Watch por fuera corre el número 8 Ezequiel adentro el 1 más que Velo quinta ubicación para el 5 Virrey 300 para el disco siempre el 2 Tappit Liberal 2 cuerpos y cuarto en su busca corre el 8 Ezequiel en los últimos 150 metros adentro Tappit Liberal por fuera corre el 8 Ezequiel en los últimos 50 metros por fuera el 8 Ezequiel cuerpo y 3 cuartos gana la sexta y cruzaron el disco el 2 Tappit ostentro Tappit el 2 Tappit Biblioteo el 3 el 4 el 11 el 11 el 11 el 12 el 12 Gracias. 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 Gracias.